Sí, contentos, felices, el clima ayudó un montón, creo que la gente está súper feliz, dispuesta, está en el salón lleno porque se venía más temprano a jugar al bingo, vimos una cola larga de juventud afuera esperando que termine el bingo para poder entrar y felices después de tantos años que no venimos, que ya creo que es 2008 más o menos y la verdad que tenemos ganas y siempre que es lindo que te inviten a un cumpleaños y a una celebración semejante. Bueno, a brindarle también lo mejor del repertorio al público exgelense. Tenemos un repertorio amplio, ya 36 años de trayectoria y 15 discos editados, así que vamos a tratar de viajar un poquito en el tiempo y acompañar a la gente con nuestras canciones de siempre. Y bueno, la Patagonia, el sur también, que los recibe siempre con los brazos abiertos. Siempre, es hermoso venir a Patagonia, su gente siempre nos espera con mucho cariño y acá particularmente no veníamos hace mucho tiempo, así que estamos muy felices de volver. Y bueno, un mensaje para el público, para la gente que los viene a ver en esta noche. Que disfruten, que tengan memoria, la memoria activa de la vida. Que sean agradecidos del lugar hermoso que tienen. Que sean agradecidos del lugar hermoso, la verdad que yo lo disfruto mucho, cada vez que vengo me cuesta mucho irme, especialmente de estas latitudes. Yo tengo ahí un lugarcito en Trevelyn que me espera siempre y es uno de los lugares más hermosos que conozco, justamente toda esta zona. Y los lugares hermosos no son solamente por sus... Sus geografías. Sus geografías, sino también por la gente que las compone, así que... Lo que tengo para decirle a la gente es que... Nada, que sea feliz. Y un mensaje bueno con respecto también al cuidado del ambiente, al cuidado de la naturaleza. Vienen los que justo llegaron en un momento. Sí, en un momento que por suerte me estaban confirmando que ya no quedan focos activos, que el fuego está controlado. Es un momento de mucha angustia. Y me imagino ya uno estando allá de tan lejos, y ya lo vivo con angustia, me imagino estando acá o viendo cuando el fuego se acerca, para la gente que esto cuida. Más allá de las cosas edilicias, saber que son árboles de tantos años, si son bosques super nativos, una pena tan grande, tan, tan grande, que da tristeza. Pero bueno, yo lo vi siempre levantarse a toda esta comarca hermosa. A Esquel, Treven, siempre fueron gente que fue a ayudar mucho a los incendios, a cada uno haciendo lo que puede. El que llega hasta arriba, llega hasta arriba. El que no se pone a apagar las cenizas para que no cruce para los campos de las familias. Ayudando con la evacuación de los paisanos. Así que nada, el fuego se va, quedan las cenizas, que quede la memoria y que quede también la conciencia. Y bueno, tratar de que esa gente que es bastante ignorante y que alguna que por ahí, porque tira una colilla, u otra porque lo hace a propósito, no esté más por esta zona.